Voy a leerle la siguiente noticia, dice Begoña se apropió en 2020 del nombre de su cátedra y en 2022 de la herramienta. A ver si lo ponemos, ahí lo tienen. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? María, cuéntanos, Begoña Gómez naba llegada a la cátedra complutense, arrampló con todo, ¿no? Bueno, realmente lo que hace es registrar esta marca a su nombre antes incluso de mover la cátedra, porque ella lo pide justamente cuando estalla la pandemia, a principio del 2020, en marzo de 2020, ante el Ministerio de Industria, le contestan en octubre, noviembre, que le dan esa marca, transformación social competitiva y de ahí ya empieza a tener reuniones ya en la Universidad Complutense, porque necesita un profesor que la vale para poder desarrollar esta cátedra, que recordamos que es extraordinaria y que hemos accedido también a una serie de pliegos de condiciones y realmente cómo es la normativa en la Universidad Complutense, a la de circunstancias extraordinarias y se está avalando que ya tiene, bueno, un currículum, una trayectoria que la hace ser merecedora de esta cátedra extraordinaria. Vamos también a contar una exclusiva en la última hora en tu programa y es que Manos Limpias está preparando también una petición al juez del juzgado 41 de Madrid que lleva el caso de Begoña para que abra en este caso otra pieza más separada. A ver, a ver, espera un momento, la exclusiva, a ver si lo ponen los compañeros, la palabra exclusiva, que nos van a dar una exclusiva en directo, una más que nos da María Montero. A ver, empiece de nuevo. Manos Limpias, ¿qué va a hacer? Sí, Manos Limpias va a solicitar ante el juez del número 41 de instrucción que lleva el caso de Begoña. En este caso, si su señoría lo estima, una pieza separada para investigar todo lo que tiene que ver con la adjudicación de esta cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Manos Limpias va a presentar pruebas que hemos publicado nosotros sobre ese software, esa portal de la herramienta del software del máster de Begoña Gómez, que se encuentra alojada en Estados Unidos. Va a presentar también, va a pedir la comparecencia al rector de la Universidad Complutense para que aclare en qué condiciones, en qué términos se le da esta cátedra extraordinaria a la mujer del presidente del Gobierno, cómo ha cumplido los requisitos ella, qué tipo de currículum ha presentado, y las condiciones, además de esta información que hemos destapado en cierre quital, sobre cómo puede tener los servidores de los correos electrónicos alojados en Alemania, tanto de la página como del máster, y por otra parte, ese portal que aloja esa herramienta, ese software, para las empresas españolas que quieran captar fondos, que de eso va el máster de Begoña Gómez, para su propio desarrollo, cómo puede estar alojado en un servidor de Estados Unidos, cuando la normativa está hablando de que pertenece esta información a la Universidad Complutense y además al tener los correos fuera de lo que es la seguridad de esta propia universidad y ese portal de la herramienta alojada en Estados Unidos, pues no controla la seguridad al completo de este máster de la Universidad Complutense. Además, recordamos que el servidor en Estados Unidos tiene una legislación completamente distinta que no tiene nada que ver con la española ni con la europea. Por lo tanto, Manos Limpias pedirá al juez de instrucción del 41 que abra una pieza separada por el caso máster de Begoña Gómez. Pues ahí tenemos la exclusiva de María Montero. Y por fin, se estaba tardando ya mucho, ¿no, señora Montero? Porque, claro, una señora que no tiene preparación, por cierto, hay una querella ya contra Begoña Gómez, precisamente, y contra el rector por darle la dirección de una cátedra sin tener la titulación adecuada y sin cumplir los requisitos que marca la Complutense. Pero es que, señora Montero, estamos hablando de que se apropia de un software, de una aplicación que es propiedad de la Complutense. No solo que lo lleva fuera a los servidores, sino que además ese software, que es de todo, porque es de un organismo público que es la Complutense, lo arrampla. Y que además recordamos que la financiación viene de empresas españolas, que hay un convenio, que también es muy importante ver la financiación y cómo se ha ejecutado luego ese tipo de financiación en el máster de Begoña Gómez, y que además en ese máster participan entidades de la talla como la Cámara de Comercio Española, que ya se ha retirado, por ejemplo, Copimes, que representa lo que es el empresariado español, que tiene un peso enorme. Y también hay que señalar que parte de los miembros de la UTE, de Barrabés, que también está denunciado por manos limpias como presunto cooperador necesario de Begoña Gómez en este caso, y por otra parte miembros de KPGM, también aparece en el máster de Begoña Gómez. O sea que tenemos dos empresas que van repitiendo miembros en las actividades de la mujer del presidente.